¡Ahhhhh! Ah... Ah... ¿Qué tienes tú, wey? Ya sabes, wey, son varios días ya sin... 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 sin fan, wey No, wey, debes resistir Aparte no puedes hacerlo sin YouTube, no mames ¿Sabes qué? Me vale Voy... voy a pasar a mi labi y chinga a su madre ¿Eh? ¿Tú quién carajo eres? Hola, soy tú y yo estudioso ¿Mi qué? Bueno, soy la pinche razón por la que no has hecho videos, cabrón Ah, entonces es por tu culpa, hijo de... ¿Qué carajo estás comiendo? Un pozolito ¿Eh? ¿De dónde lo sacaste? Me lo dio mamá, dice que vamos a comer esto todo el mes Jefa, de nuevo hiciste todas las ollas de la casa con pozole Hola mi condadito patriótico Como vieron, ya estamos en el mes patrio Y también ya estoy en la universidad Así que por eso me elegí un tantito del canal Pero eso no significa que lo abandonemos Así que pues Solo déjenme acloplarme bien y ya dentro más chido a esto de los videos Bueno, como bien sabemos En este mes se conmemora un trágico suceso Hace unos años una hermosa página de entretenimiento para adultos sufrió fallos Dejando a muchos de nuestros hermanos sin poder entretenerse sabiamente Por eso se conmemora el septiembre sin favor Y también es el mes patrio aquí Y para eso te daré unos pequeños consejitos para que sobrevivas el resto del mes Y los próximos años Pesas o agarraderas Sí, sí, tranquilo, ya lo explico Con la comida tan picante que existe aquí en México Y con eso de que no debes, ya sabes, hacer manualidades en el baño Sería bueno que llevaras unas pesas O cuernas, como sea que le digan en tu país O como sea que le digas tú O ya agarrarte con las uñas de la taza Porque ese ardor sentirás que vas a salir disparado Y mientras tengas las manos agarradas a la taza no podrás tocarte Un buen consejito Haz negocio Sí, si así como nuestro amigo el estudiante estás jodido Oye Bueno, pero si quieres conseguir un dinerito extra Pues aprovecha esas horas en las que estarías ocupado Y compra dulces Prepara fruta O róbale un poquito de carne a tu mamá Ya es unos taquitos O el pozole que hace siempre en septiembre Mételo en topper Y véndeselo a los hambrientos de sus amigos Vas a ver que se va a vender esa madre Como estudiante uno sufre económica Hambrientamente ¿Existe esa palabra? Te la investigaré Y así ¡Pum! Ya tienes dinerito extra Para... Hazlo para algo productivo No te empedes Bueno, sí, pero procura no decirle a muchos Porque luego hacen que te pagues toda la cuenta y no vale Haz ejercicio El ejercicio hace que liberes energía Y mejora tu sueño y tu salud Sí, sí, sí Deja los pinches datos aburridos para la escuela Pero sí Empezar a hacer ejercicio en estas épocas es bueno Hace que te canses Y ya no hagas otras actividades Ya sabes Y aparte es bueno porque ya vienen las fechas en las que te pones como un Bill Marrano Oye, eso es bullying ¿Pero por qué? Si es una realidad Porque algunos se pueden ofender Bueno, vienen las épocas en las que puedes empezar a subir de peso drásticamente Ya, si están contentos, ya Pichis de picado ¡Sal, carajo! Ya que son días de fiesta, pues ¡Sal a fiestas! Y conoces personas, chicas Y no te quedes como nuestro amigo el estudiante ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Para qué carajo estás comando? Mi vasito de chuchomil para crecer grande y fuerte Por eso estamos gordos Pero amigo, si logramos sobrevivir este mes Como mexicanos, personas y humanos Avanzaremos y ya no necesitaremos esos deseos inmundos Y nos apoyaremos mutuamente Y tendremos una segunda oportunidad Para seguir viviendo en paz ¡Ah! No me hagas caso Porque pues al fin de cuentas El 3 de octubre cada un meteorito Ya se les había olvidado, ¿verdad? Pero bueno amigos Espero les haya gustado este video Disculpen, fue algo corto Pero pues ando algo corto de tiempo también Porque pues como ven Ya entré a la universidad Así que pues Si les gustó el video Suscríbanse Denle a la campanita Para que les avise cuando subo un video Porque pues es cuando tengo tiempo Denle like si les gustó Compartan si alguien Creen que necesita estos consejitos Síganme en mis demás redes sociales Tengo Facebook Ahí seguiré subiendo memes Próximamente estaré subiendo pendejadas Que hago en TikTok Igual Unas nuevas historias Pero eso todavía está ahí En producción Así que pues Nos estamos viendo Bye Los dejo con un materialito extra aquí Ahí salió Bye bye ¡Woohoo! Nada, el chile no tengo pozole Está vacío Me encantaría un pozole Y tampoco he hecho 8000 Es agua pura No se ve por el reflejo de la luz Pero pues Esto Te simEN Los dejo con un teto No se ve por el reflejo de la luz Chile no te ve por el reflejo de la luz Meza